Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy le voy a mostrar cómo hacer estos mini arbolitos hecho con perlas y piedritas de cristal. Esta manualidad está súper fácil y el resultado, como pueden ver, es precioso. A continuación, le voy a mostrar el paso a paso. Estaré utilizando estas piedritas, las perlas y un alambre en calibre 26. Lo que voy a hacer es que con el alambre, sin cortar, voy a poner cuatro perlas. Luego, voy a introducir 15 de estas piedritas. Son como unos diamantitos pequeñitos. Ahora que ya tengo las piedritas y las perlas en el alambre, voy a dividir este alambre en dos. En la parte izquierda, voy a dejar un pedazo de 20 centímetros. Ahora, voy a ir cogiendo de la parte derecha, donde están las piedritas. Aquí voy a coger tres piedritas. La voy a unir y voy a doblar los dos alambre. El alambre de la derecha y el alambre de la izquierda. Ahora, voy a coger tres piedritas de la parte derecha y voy a doblar ese alambre. Así de esta manera. Ahora, voy a coger los dos alambre y lo voy a doblar. Voy a continuar cogiendo las piedritas de la parte derecha y ese alambre de la parte derecha es que voy a doblar. Así de esta manera. Luego, doblo los dos alambre. Ahora, voy a continuar con las piedritas, doblando ese alambre y luego voy a doblar los dos alambres a la vez. Esto voy a continuar hasta terminar con todas las piedritas y ahora voy a continuar con las perlas. Ahora, le voy a agregar las perlas, pero las manitas con las perlas la voy a dejar más largas. Así de esta manera. Si ustedes encuentran que el alambre que está en la parte izquierda está muy largo, pueden cortar el alambre ya de la parte derecha y lo que hacen es que continúan agregándole las perlas del otro lado. Como estoy haciendo aquí. De esa forma, no malgastan el alambre, ya que no es necesario que lo que sobra sea muy largo. De estas ramitas, yo hice 20 y se la puse al árbol más grande que mide 40 centímetros de alto. El pequeño mide 32 centímetros y le puse 15 ramitas, pero las ramitas del pequeño son más chiquitas porque solamente utilicé 9 de las piedritas chiquitas y 3 perlas. Aquí están las ramas grandes que estuve haciendo. Ahora le voy a mostrar cómo la voy a poner en el palito. Estaré utilizando este palito y esta cinta floral en color blanco. Voy a coger una ramita y se la voy a poner en la punta al palo. Con la cinta floral, lo voy a amarrar. Voy a apretar bien la cinta para que el alambre no se mueva. Si el alambre está muy largo, lo pueden cortar. Le voy a agregar dos ramitas en los lados. Así de esta manera. Y cada vez voy a apretar bien la cinta para que el alambre se quede bien puesto. le voy a poner la ramita en los lados y en la parte del frente y de atrás. Ya que quiero que mi árbol tenga las ramitas de todos los lados, pero se la voy a ir poniendo como en forma de escalón. En la parte del frente se la voy a ir poniendo más bajita al igual que en la parte de atrás. Si ustedes quieren agregarle más ramitas a su árbol para que quede más lleno, lo pueden hacer. Pero a mí me gusta así como se ven. También lo que pueden hacer es cortar su palito que eso fue lo que yo estuve haciendo con el segundo arbolito. Ya que quería que el pequeño no fuera del mismo tamaño ya que utilicé menos ramitas para ese. Ahora que ya tengo mi arbolito completo le voy a mostrar una base que estuve haciendo para pegar ese arbolito. Esto ustedes también lo pueden utilizar como una rama y ponerla en su árbol y quedaría muy bonito. Aquí tengo estas tablitas que es de un juego que se llama Yenga yo las pegué con una cola de madera. Las pinté yo hice dos bases una que quedara más altica y la otra más bajita para mi arbolito pequeño. Voy a utilizar esta pega que es de madera se la voy a poner en el palito y eso lo voy a introducir en el hueco. Así de esta manera. aquí tengo mis dos arbolitos el más grande es de 40 centímetros y el pequeño es de 32. Como pueden ver el pequeño tiene menos perlas y menos piedritas. Miren que bonito se ven. Señores si ustedes tienen alguna pregunta de esta manualidad por favor déjenme un comentario. Yo espero que me haya podido explicar bien para que puedan recrear esta manualidad. De lo contrario por favor dejen sus preguntas y yo trataré de ayudarle lo mejor que pueda. Que tengan un feliz día tarde o noche. Muchísimas gracias.